DJ, Ciclón, una vaina bien, sin competencia ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? ¿Amar como amé y te olvidar? ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quien no le ha tocado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que sabe aquel que nunca amó, triste de una decepción Sufrí un desengaño Enamorado más que nunca, en el amor equivocado Y quien no perdió algún amor A ver, a quien no le ha pasado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós ¡Ay, ay, ay! Que tristeza cuando se fue la persona que un día amé Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que me levante la mano a todo aquel que esté sufriendo por el amor de una mujer Que levante la mano, quien no sufrió por amor ¡Ay, ay, ay! Mira como llora, 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 llora Que levante la mano, quien no sufrió por amor Adiós, te me fuiste de mi lado Adiós, Dubai, my friend ¡Ay, ay! Y vuelvo y te digo, llévame contigo A donde tú quieras Mira como brinco, mira como brinco, mira como brinco DJ, ciclón, una vaina bien ¡Súbete, la maquina! No quisiera aceptar Lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía para ti Solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Que triste es enamorar y ser de quien no te quiere Muchos sueños junto contigo Serializar y hoy te digo que te amo Me dices perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Estoy sufriendo por ti DJ, Ciclón, una vaina bien ¡Súbete la máquina! Que triste es enamorar y ser de quien no te quiere Muchos sueños junto contigo Pensé realizar y hoy te digo que te amo Me dices perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Nena, tanto amor que yo te tengo Y ahora me dices que tu corazón es de otro La máquina Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Será tu sonrisa Será tu sonrisa Pequena Es que te pasa Si tu amas Solo para los que les diga es lo mejor Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, no lo pido por favor Que esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Que esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte En mi mente imagino que te has amado Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Remado suavecito y que no sé, no, no, que no sé DJ, ciclón, dándote lo que te gusta Tu sonrisa, esa sonrisa es la que a mí me chiza Cuando tú sonríes la piel se me riza No te me pongas seria, que me desanimas Te ves como un ángel con tu linda sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa, mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, 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 te quiero ver Sonríe, 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 te ves muy bien Pequena, sonríe, sonríe Te ves como un ángel con tu linda sonrisa DJ, ciclón, dándote lo que te gusta Me dijo adiós sin rencor Y vuelvo a ser ave de paso Después de este fracaso Me dijo adiós sin lágrimas Busco y no encuentro la razón De esta separación Y sin embargo me grita el alma Vete ya y aún estás a tiempo De encontrar un nuevo sentimiento Que me haga olvidar Porque el amor nace cuando quiere querer Y después vive lo que puede Y no hay nada que hacer para detenerte Y diciéndole que date Y diciéndole vete Me dijo adiós sin palabras El silencio ahogaba mi voz Con un nudo en mi garganta Me dijo adiós sin lugar Con el último beso yo me fui Que triste final Y sin embargo me grita el alma Vete ya y aún estás a tiempo De encontrar un nuevo sentimiento Que me haga olvidar Porque el amor nace cuando quiere Y después vive lo que puede Y no hay nada que hacer para detenerte Y diciéndole que date Y diciéndole vete Estos sí son los ríos Oye morena Te tengo en la mira Y te voy a lastimar Mamá Y sin embargo me grita el alma Vete ya y aún estás a tiempo De encontrar un nuevo sentimiento Que me haga olvidar Porque el amor nace cuando quiere Y después vive lo que puede Y no hay nada que hacer para detenerte Y diciéndole quédate Y diciéndole vete Oye morena Te tengo en la mira Pero cada vez más ¡Vete! 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 Y yo te di todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es amar Y yo me puse dispuesto a tus pies, y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves, si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer, ese error no es cosa de ayer Oh, oh, oh Y yo sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves, si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaban locos Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Oh 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 Hey DJ Ciclón Destruyendo todo Pégase de mi mambo Y yo, sé que un día tú volverás Y tú, te arrepentirás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaban locos Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer De ayer Oh no Oh yeah Oye lo bien Pégate de mi mambo DJ Ciclón Destruyendo todo a su paso Recuerdo los momentos que pasamos Recuerdo todo el tiempo que nos dimos Y ahora este amor ya lo perdimos No queda nada No queda nada Conservo aquel recuerdo Conservo aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo quedó en nada Quedó vacío Papel firmado Sala de juicio Separado Separados Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Separados Tan solo quedan ya Recuerdos de un pasado Recuerdos de un pasado Quedan las promesas Todos los juramentos Que hace tiempo Nos hicimos Tú y yo Y un gran silencio Que mata el tiempo Quedan solamente Reproches y palabras Mal pensadas Las cosas Los recuerdos Del amor Se pierden en nada Separados Ahora ya no queda Nada, nada Ahora ya se pierden Las miradas Y somos como extraños Al mirarnos Ahí separados 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 Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Separados Ahora nos bebimos Lentamente Ya todo está firmado Mezclando para ti Toda tu mega música favorita Dijer Sincrono Se, se, separado Yo encuentro separado Se, se, separado Yo encuentro separado Estos son los hijos De Puerto Rico Separados Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Separados Ya todo está firmado Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Separados Ahora nos bebimos Lentamente Ya todo está firmado ¡No hay nada que nos unan ¡No hay nada que nos unan ¡No hay nada que nos unan DJ, ciclón, con un destino único y diferente Ese anillo que ahora llevas y que luces con orgullo Significa simplemente que pronto irás a saltar No quiero decir por eso que tú estás enamorada Es tan solo un compromiso, pero amor, amor jamás Aunque te pindas dichosa, te delata tu sonrisa Y en la cara se te nota una mueca de dolor Y vivo contando las horas de que caigas en la cuenta Este anillo es una prenda, pero no amor de verdad Muchos anillos se compran y tantas cosas se regalan Pero lo que no se compra ni se regala jamás Es la justicia divina y el sentimiento del alma Con dinero no se compra amor ni felicidad Con dinero no se compra amor ni felicidad Ese anillo que ahora llevas y que luces con orgullo Significa simplemente que pronto irás a saltar No quiero decir por eso que tú estás enamorada Es tan solo un compromiso, pero amor, amor jamás Aunque te pindas dichosa, te delata tu sonrisa Y en la cara se te nota una mueca de dolor Y vivo contando las horas de que caigas en la cuenta Este anillo es una prenda, pero no amor de verdad Muchos anillos se compran y tantas cosas se regalan Pero lo que no se compra ni se regala jamás Es la justicia divina y el sentimiento del alma Con dinero no se compra amor ni felicidad Con dinero no se compra amor ni felicidad Oye morena, me siento ajeno y queriendo a otra mamá ¡Constigo! Música Muchos anillos se compran y tantas cosas se regalan Pero lo que no se compra ni se regala jamás Es la justicia divina y el sentimiento en el alma Con dinero no se compra, amor ni felicidad Con dinero no se compra, amor ni felicidad Oye morena, te tengo en la mira y te voy a lastimar mamá Música Música Adiós, adiós, mañana no Juro que no debes dudar, no debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Debo partir Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós, mañana no No, no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Yo te amo Tú Eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo volveré Yo volveré Regresaré Regresaré Porque tú Eres un ángel Porque tú Porque tú Eres muy buena Yo volveré Yo volveré Yo volveré Que regresaré Me iré Adiós, 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 adiós Y aún ¡Ah! Y aún Y aún Adiós, adiós, adiós Tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Cero que imagina Mi amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Sí, 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 frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú ya tienes a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si tú ya tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón Por ti yo me moriría Tienes mi amor Quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón Por ti yo me moriría Súbete La máquina Mi amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Sí, 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 frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú ya tienes a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si es que tú ya tienes a otro Quiero que tú me lo digas Por ti yo me moriría Eres mi amor Quiero que tú ya tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón Por ti yo me moriría ¡Ja! 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 Si es que tú ya tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón Por ti yo me moriría Si es que tú ya tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón Por ti yo me moriría Yo por ti hasta daría mi vida Aunque tú me hayas hecho una herida Amor quiero que vuelvas conmigo Y estemos juntitos Sin seguridad Amor mío Ayer te llamé Y me contestó ¡La máquina! DJ Ciclón Dándote lo que te gusta ¡A caballo! ¡A caballo! Tú eres una chica mentirosa Engañas a los hombres como una diosa Me dices que me quieres pero mientes Yo sé que tienes otro a quien quieres Siempre una mentira Sale de tu boca Te has vuelto una chica pretenciosa Siempre una mentira Sale de tu boca Te has vuelto una chica pretenciosa Sabes que te quiero locamente Mas de mi amor te burlas como siempre Sé que tienes otro a quien quieres Que él también se burla de tus quereres Siempre una mentira Sale de tu boca Te has vuelto una chica pretenciosa Siempre una mentira Sale de tu boca Te has vuelto una chica pretenciosa Tú eres muy bonita cariño Pero mentirosa Tú eres muy bonita cariño Pero mentirosa Sabe que te quiero con locura Sabe que te quiero con pasión Tú sabes que yo te quiero Que a ti te amo un montón Tú eres muy bonita cariño Pero mentirosa Tú eres muy bonita cariño Pero mentirosa Eres muy bonita tú, pero mentirosa a ti Me engañaste a todos los hombres como me engañaste a mí Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa a ti Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa a ti Yo te di un pedazo de mi vida, te di lo mejor de mi pasión No me hagas más mentirita, te dame todo tu amor Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa a ti Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa a ti Muchachita mía, si me dejas solo, me la perecía Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa a ti Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa a ti Caña brava Uh, ah A caballo, a caballo Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa a ti Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa a ti Tú eres muy bonita, pero mentirosa a ti Engañas a todos los hombres, tú te has creído naviosa Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa a ti Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa a ti Yo te di un pedazo de mi vida, te di lo mejor de mi pasión No me hagas más mentirita, te dame todo tu amor Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa a ti Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa a ti Caña brava Uh, ah A caballo, a caballo A caballo, a caballo Luna llena Luna llena Luna llena Luna llena Luna llena Luna llena Quiero decirte mi amada Mil cosas bellas que en el momento preciso Robarte un beso que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo Desde aquel día que tu mirada chocó Con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo desde ese instante Yo sé Y yo sé Cuánto te quiero ¡A chego de po' ¡Oh! ¡Oh! Bajo una noche estrellada, de luna llena Quiero decirte mi amada, mil cosas bellas Que en el momento preciso, robarte un beso Que sella el pacto de amor, que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo, desde aquel día Que tu mirada chocó, con la mía Nunca te pude borrar, de mi recuerdo Desde ese instante yo sé, cuanto te quiero Pequeña, échate para acá Quiero, en este momento, de luna llena Te quiero decir, que si te me escondes, que yo iré por ti Quiero, quiero decirte nena, que lo quiero decirte ahora Que yo soy tu lobo, que tú eres mi loba DJ, sillón, dándote lo que te gusta ¡Bum! ¡Bum! ¡Cata! ¡Bum! ¡Levántate! Quiero que sepas mi vida Quiero que sepas mi nena Te seguiré besando, bajo la luna llena Quiero que sepas mi vida Quiero que sepas mi nena Te seguiré besando, bajo la luna llena Luna llena Pero quiero decirte nena Luna llena Pero quiero decirte ahora Luna llena Que yo soy tu lobo Luna llena Y tú eres mi loba Quiero que sepas mi vida Quiero que sepas mi nena Te seguiré besando, bajo la luna llena Quiero que sepas mi vida Quiero que sepas mi nena Te seguiré besando, bajo la luna llena Luna llena Tú eres la luna llena Tú eres la luna llena Luna llena Mami me llena Luna llena Mami me llena Pequeña, échate para Pequeña, échate para Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te haya tranchado tu vida que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón De tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión A mí, la máquina ¿Quién está sufriendo? Ay, por un amor a quien le está doliendo ahora Ay, el corazón te doy un consejo Olvídate de eso porque hay personas en la vida que te están queriendo Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere DJ Ciclona Imponiendo la mejor música Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Por un amor nadie se muere Por un amor nadie se muere ¡Súbete la máquina! ¡Oh! 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 Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar Y no, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí ¡Adiós! ¡Adiós! Estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos todos ¡Adiós! ¡Adiós! Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que es por ti yo sentí Búscate suyo Y no pienses más en mí ¡Ah! Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí ¡Adiós! 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 Estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy yo Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos todos ¡Adiós! ¡Adiós! Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí ¡Ah! No pienses más en mí ¡Oh! Pequeña ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Échate pa' acá! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Y sus ojos lindos La veo todas las mañanas Recorriendo siempre el mismo camino Llevando mi mochila Llevo yo igual que ella El mismo destino Quisiera yo decirle algo Pero no me atrevo Porque soy muy tímido Con su carita tan bonita Son sus ojitos dos estrellas Y su faldita de colores Juega con el viento Y la hace ver más bella Con su carita tan bonita Son sus ojitos dos estrellas Y su faldita de colores Juega con el viento Y la hace ver más bella La chica de mi escuela Me tiene enamorado De su carita tierna Estoy ilusionado La chica de mi escuela Es buena y bonita Quisiera yo decirle Que es mi preferida Los chicos que están en mi curso Están enamorados Pendientes de ella Quisiera yo poder detenerla Pero las palabras cortas Se me quedan Llevando mi mochila Llevo yo igual que ella El mismo destino Quisiera yo decirle algo Pero no me atrevo Porque soy muy tímido Con su carita tan bonita Son sus ojitos dos estrellas Y su faldita de colores Juega con el viento Y la hace ver más bella Su carita tan bonita Son sus ojitos dos estrellas Y su faldita de colores Juega con el viento Y la hace ver más bella La chica de mi escuela Me tiene enamorado De su carita tierna Estoy ilusionado La chica de mi escuela Es buena y bonita Quisiera yo decirle Que es mi preferida Y vuelvo Amasando penas Amasando penas ¡Sausen! 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 La chica de mi escuela Me tiene enamorado De su carita tierna Estoy ilusionado La chica de mi escuela Es buena y bonita Quisiera yo decirle Que es mi preferida Y a tu gusto ¡Sausen! 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 Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios De nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carga ¡Sausen! Y yo tengo las mismas que tenía ¡Ay, ay, ay, no llores! Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones ¡Ay, ay, ay, no llores! Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Y a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño ¡Ay, ay, ay, no llores! Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones ¡Oh! ¡Oh! Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguí siendo el rey de corazones Y tú me dejaste creerme que me amabas Y tu aroma yo buscaba en otro cuerpo en vos Afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre un rey de corazones Hay los ojos curtidos y de nuevo amarnos Dándonos cariño sin hacernos daño Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguí siendo el rey de corazones Música Oh mania Música Echiza el lugar Mira como luce esa nena Se luce al bailar Con las dos caderas Con a todo el mundo a mirar Con esa carita linda Me voy a enamorar Con esa sonrisa tierna Echiza el lugar Es hermosa Que linda es Tiene el cuerpo de ser Y me da la sensación Es hermosa Que linda es Linda, linda, linda Linda ella es Música Toma mía Pequeña Echate pa' acá Linda es Que linda es Linda es Ay que bella es Linda es Esa nena es linda Linda es Está moviendo los pies Linda es Linda Linda es Linda y bella Linda es Es hermosa Linda es Doncella Música Música A vos más o sí Uh, uh O manía DJ Ziclón Una vaina Sin competencia Música Linda es Linda es Linda es Eh, eh, eh Linda es Eh, eh, eh Linda es Eh, eh, eh Linda es Pero que bonita y chula Linda es Pero que bonita y bella Linda es Y mi corazón Linda es Pertenece a ella Cogelo Música Llegó el bombazo Música 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 Algo más o sí Música 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 Teacher, suflón, dándote lo que te gusta Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Que noches aquellas que no volverán Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos Con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes De que el cruel destino nos separara Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Llévame contigo a donde tú quieras ¡Ay! Noches de fantasía Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar No, 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 no Las que viví con ella, en busca de una estrella Sin poderla alcanzar Música Sabrás tarde o temprano De algún modo Y prefiero ser yo mismo Quien te cuente Que soy de infiel a tu amor, amor De nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto aunque me cueste Descubro por cuestiones de conciencia Aunque más que amante soy un buen amigo De su martirio vivir así Teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tu no se elegir Tu eres mi amor del alma Mi reina mi mala La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tu me inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis penas No puedo decidirme por una Prefiero que sufra Ni tú ni ella Ni tú ni ella Descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Y no siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tu no se elegir Tú eres mi amor del alma Tú eres mi amor del alma Mi reina mi mala La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis penas No puedo decidirme por una Prefiero que sufra Ni tú ni ella Juro y que pena Sola roja DJ Ciclón Dándote lo que te gusta Tú eres mi amor del alma Mi reina mi mala La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que brota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis penas No puedo decidirme por una Prefiero que sufra Ni tú ni ella Una cadena Sola roja ¡De la hombre vega! ¡De la hombre vega! ¡Señor roja! ¡De la hombre vega! ¡De la hombre vega!